A las 3 de la tarde y ahora sí nos vamos a meter en el tema que te anticipábamos antes de ir a la pausa y que tiene que ver con la delincuencia juvenil. Exactamente, hay cifras que preocupan, por eso vamos a repasar esos números, los vamos a poner en pantalla para que los compartamos con nuestros televidentes a esta hora de la siesta. Estadísticas que hablan de un crecimiento de causas judiciales a nivel nacional que involucran a menores. Justamente, menores con causas en la justicia nacional. Estamos hablando de 1.472 intervenciones, estas son cifras del año 2021. 9 de cada 10 fueron varones, principalmente de entre 16 y 17 años, con residencia en Cabo y provincia de Buenos Aires. 23,7% tienen secundaria incompleta. 46% cursa a nivel secundario. Y el 0,5% finalizó sus estudios. De los delitos registrados, ¿cuáles predominan? Bueno, los delitos contra la propiedad. Estamos hablando de robos, hurtos y estafas que en la estadística son el 80%. Y un 20% contra la identidad sexual, contra la administración pública y contra las personas. Y para profundizar sobre este tema ya está con nosotros Arturo Piracés, que es director de responsabilidad penal juvenil de nuestra provincia. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estábamos hablando antes de arrancar la entrevista y decíamos, ¿cuántos años ya? Yo desde que trabajo en el periodismo lo veo, Arturo, que va y viene ahí en esta dirección. Sí, ya soy parte del... Del inventario, decía. Del inventario del mobiliario. Pero no, yo creo que este es un tema que, tomado profesionalmente, es un tema bastante, muy interesante, porque uno puede hacer mucha contribución. Yo veo esa estadística que están mostrando ustedes, que son a nivel nacional. Son a nivel nacional. Y noto que, bueno, yo la última vez que me hice cargo, hablando así en el 2015, teníamos 96 chicos internados y casi 800 en libertad asistida en la unidad de medida alternativa. Y eso ha ido bajando. O sea, tenemos estadísticas en el 2019, prepandemia, durante la pandemia bajó muchísimo la internación. Ahora ha vuelto a crecer un poco, pero de todas maneras tenemos, digamos, una visión distinta a lo que tiene Nación. Nosotros hemos disminuido mucho el número. Yo lo he visto con comisaría del menor, lo he visto con los juzgados penales de menores, y lo veo por la internación. Y bueno, no hay cifras que provoquen alarma acá en Mendoza. Lo que sí, digamos, hay, como mostraba la estadística, mucho delito contra la propiedad, delitos menores. Y eso estaría en el sistema de unidad de medida alternativa, la privación de libertad. Claro, porque lo que tienen acá ahora es a 32 chicos que... Delitos graves. Por delitos graves los tienen internados. 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 ¿Y 400 o cuántos? Son 398. Bajo supervisión, es decir, vivieron en sus domicilios y los monitorean. Y en toda la provincia. ¿Cómo es ese sistema de monitoreo? Tenemos sedes en el sur, en Valle Duco, en el este, en la valle Guaymallén, capital, donde hay monitores que trabajan y tienen una cartera de chicos que entregan los juzgados. Bueno, atiendan este y vayan viendo que si el chico delinque nuevamente pasa para adentro. O sea, son delitos menores. En ese sentido yo creo que la situación en Mendoza hasta ahora no es alarmante. Tocó madera. Pero hay una sensación térmica en la gente como que hay mucho. Hay mucho delito adulto también. Yo creo que nosotros tenemos un alto porcentaje, claro, son internados delitos graves. Alto porcentaje de chicos que han cometido homicidios. Bandas que se balean. Delito contra la honestidad sexual, digamos, la integridad sexual. También tenemos delitos por andar con mano armada. Esos son los delitos que internan. Tenemos de toda la provincia. Tenemos del sur, tenemos del este, pero todo viene a Guadalajara y Cruz. 32 en total. 32, ahora. ¿Delinquen solo los chicos o se combinan con adultos? Mira, ya que me hablan de que yo era parte del inventario, comparo. De los años 80 eran como delitos entre chicos. Ahora hay mucha pertenencia a banda. Soldaditos de. Eso lo hace más grave también. Claro. ¿Sí? Entonces, es lo que a veces discutimos cuando dicen, ¿bajamos la edad o no bajamos la edad? ¿Qué hacemos con el tema? Esa es una discusión que está hace mucho tiempo. En este momento, en Latinoamérica, no tomo Estados Unidos porque tiene otra cifra según Estado. En Latinoamérica es Argentina y Cuba, son los dos países que tienen 16 años de imputabilidad. Sí. El resto ha bajado. Ha bajado Chile, Brasil, Mujica, bajó en Uruguay, Maduro bajó en Venezuela. O sea, no tiene que ver con lo ideológico, tiene que ver con lo práctico, pienso yo. Ahora en Argentina ha habido discusiones, yo estuve incluso en el Congreso Nacional cuando se hizo la discusión, se bajaba o no. Yo creo que el bajar no va a solucionar la cosa. No. Pero sí, yo creo que es interesante una alternativa, que los chicos tengan algún juicio, aunque no tengan condena, para saber aclarar que es inocente o no, una, y para aclarar quiénes son los que lo están digitando, porque son manos de obra de alguien. Entonces ese es el tema que yo creo que tendría que entrar en discusión, no necesariamente la condena, porque de hecho acá en Mendoza existe el CAME, el Centro de Adolescentes con Medidas Excepcionales, que es un hogar que pertenece a la Dirección de Protección, no a nosotros, no a la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil. Y es manejado por, digamos, la relación con juzgados de familia, no juzgados penales, son chicos menores de 16 años, inimputables, pero están ahí, tienen su escuela y se maneja con cierto control de salida, con cierto control de estadía ahí. Bueno, eso, digamos, soluciona el tema a media. Yo creo que habría que ver quién está trabajando con los chicos, para mí es muy importante. Claro, ir a buscar las cabezas. Bueno, el planteo que hace, yo no lo había escuchado y es muy interesante, ¿no? Que el chico vaya a juicio, más allá de si es imputable o no es imputable, vaya a juicio para determinar si hay culpabilidad o no, porque a veces la condena social le queda y le cae como la espada de Mocles encima. Y, por otro lado, esto, determinar con quién trabajaban. Mano de obra de quién son. Exacto, mano de obra de quién. Porque son mano de obra de alguien. Por eso le preguntaba si en realidad trabajaban solos o trabajaban combinados, porque a veces hay técnicas, tácticas, ¿no? Esto de abrir una reja y un adulto no pasa, un menor, si tiene un cuerpo más chico, posiblemente sí pase. Claro, el tema que tenemos nosotros, por ejemplo, hablando de lo imputable, 16 años para arriba, es que el chico que cometió un delito entre 16 y 18 va a juicio, va a Cámara Penal de Menores, se lo puede condenar y cumple la condena ahí. Sí, entonces tenemos muchos chicos mayores de 18, 19, 20, cumpliendo condena, ¿sí? Obligación que tenemos nosotros de ir a la escuela, ir a los talleres, o sea, tenemos obligaciones. O sea, no es que ellos puedan decidir, no, no quiero ir a la escuela, la educación. Y tenemos un secundario que funciona bastante bien, un SENSE. O sea, se ha ido ofreciendo herramientas con una relación muy directa con la Dirección General de Escuela. Tenemos 24 maestros, directores, que nos pone la Dirección General de Escuela, ¿sí? Entonces, estos son medidas socioeducativas, si no hay educación no hay cambio. Claro. Y la posibilidad que puedan tener un oficio. Ante la pandemia nosotros teníamos un convenio que fue muy interesante, que duró muchos años, de enviar a los chicos a la Universidad Tecnológica Nacional. Entonces, los ingenieros ahí de buena voluntad, todo de buena voluntad, tomaban chicos, les enseñaban oficio, bueno, mecánica automotriz, fabricar detergentes, fabricar elementos químicos, según la especialidad. Con la pandemia se terminó. Se cayó su convenio. Ahora estamos viendo a ver si se retoma nuevamente. Sí, pero eran 20 chicos por año que salían. Bueno, es que hay dos cosas fundamentales, la educación y la posibilidad de salida laboral. Claro, hay muchos que no son para educación, no esperemos tanto, pero sí para que trabajen. Claro. Que tengan un oficio, que sepan que se pueden ganar la plata de otra forma. Que se les pueda dar una herramienta a otra alternativa. Hay cuestiones socioculturales también importantes acá, ¿no? Pero, ¿cómo que no? Fundamentales. Uno ve zonas donde, si yo hiciera un mapa de Gran Mendoza, hay zonas que vienen, la mayoría de los chicos vienen de esa zona. Ahora, voy a esa zona y veo que esa zona tiene mayor número de adicción. Voy a esa zona y veo que hay mayor cantidad de abandonos de hogar. Voy a esas... O sea, coinciden muchas cosas. Que el delito, en muchos casos, pasa a ser un síntoma de una problemática más general. Y tenemos que asumir, yo creo que acá en la provincia tendríamos que darle un mayor estatus a salud mental. Sí, claro. Prevenir que el chico sea detectado con su problema de salud mental desde chico y no cuando llega al sistema nuestro. Claro. Claro. Como síntoma, nosotros rescatábamos recién el dato del nivel educativo de los chicos registrados en estas causas penales. Pero recién usted mencionaba otra que tiene que ver con el consumo de estupefacientes. ¿Qué observan en ese sentido? Bueno, yo he dirigido algunas tesis porque yo soy profesor de la Facultad de Psicología. Hicimos una tesis muy interesante. Encontramos que gran parte de los chicos consumen como para celebrar o para embalentonarse. Eso quiere decir que no es la droga lo que lo llevó tanto, sino que tenían decidido de antes. Hay que corroborar, hay que seguir investigando, pero yo creo que de alguna manera... O sea, la decisión está y con la droga toman el coraje, ¿sería una cosa así? Sí, sí, una cosa así. Entonces, como que no van a ir drogados, salvo algunos homicidios, algunos delitos de ese tipo. En general, la droga se usa como para embalentonarse, tomar un poco de impulso o para celebrar después de haber logrado eso. Ahora, gran parte de los chicos que están en este sistema consume. Ahora, Arturo... Nosotros hemos abierto, perdón, hemos abierto para los chicos que no tienen referente adulto, no tienen familia y no tienen barrio que los puedan proteger. Hemos abierto una residencia juvenil en Godoy Cruz. Y tenemos los chicos ahí, digamos, con personal nuestro, viviendo semilibertad. Hasta que se lo ubican en algún lugar. El gran problema nuestro es el consumo. ¿Y hay chicos que necesitan rehabilitación? Sí, tenemos varios. Nosotros generalmente, Mendoza carece de centros que podamos internar chicos que tienen delito y que al mismo tiempo consumen. Entonces, mandamos mucho a Provincia de Buenos Aires. Sale caro, ¿sí? Pero en este momento tenemos seis. A las famosas granjas. Claro, sí, que tienen seguridad, no se van. Sirven esos tratamientos, sirven porque los saca de su ambiente, les ofrece otra alternativa. Pero yo creo que se falta en Mendoza, lugares así. Hay comunidades terapéuticas acá. Hay lugares donde se los trabaja, pero están caros y no tienen seguridad. O sea, la premisa es, si él quiere, se va. Claro. O sea, porque yo entiendo, o sea, yo creo que para hacer un buen trabajo, la persona tiene que estar motivada para cambiar. Claro, totalmente. Y Arturo, y después de tantos años, ¿cuál cree sigue siendo la cuenta pendiente de la dirección? Yo creo que a mí me interesaría trabajar, que eso se transforme en un politécnico. El tema es, lo he visto en otros países, yo he estado en varios países distintos viendo estos sistemas. Pero claro, en otros países no puede estar menos de 18 meses ni más de 24, entonces tienen tiempo para generar una capacitación. El tema de nosotros es que, digamos, hay mucha resistencia que el chico esté en una situación de encierro. Incluso hay varias provincias que se enorgullecen de haber cerrado estos centros. Estos centros existen acá, Mendoza, en Córdoba, Santa Fe, Capital, provincia de Buenos Aires, Tucumán. Yo tengo entendido que varias provincias han ido cerrando y se manejan con comunidad terapéutica o se manejan con hipocresía, con la comisaría. Claro. Los tienen en un pabellón cerca de la cárcel de adultos, pero se niega que se tiene chicos presos. Nosotros tenemos chicos, hablamos de internado no preso. Realmente lo que trabajamos es, bueno, es la ocasión para que se les dé una oportunidad, más que castigo. Me quedé con esto de las drogas, porque hoy los jóvenes, hablo de los jóvenes en general, ¿no? Las han normalizado a las drogas. Aunque no consuman, es normal tener un amigo que sí consume o hablar de drogas como si entendieran y supieran de qué se trata exactamente. ¿Usted ha notado un aumento en los últimos años también dentro de los chicos que delinquen? Noto eso, la naturalización. Noto eso, o sea, siempre nosotros tuvimos chicos que consumen. ¿Ya en la década de los 80, por ejemplo? Desde la época de los 80 era el poxirrán y la nafta. Ah, claro, claro. Pueden entrar la marihuana y han entrado y ahora hay Paco. Paco. Que no había Mendoza. Sí, ese es un fenómeno nuevo. Qué letal. Y el Paco destruye el cerebro. Yo trabajaba, estuve en un sistema en Washington donde el grave problema era el PGP. Era un anestésico para caballos que lo ponían con perejil y se lo fumaban y los volvía locos. Sí, y se volvía, bueno, el Paco yo creo que tiene un efecto similar y eso yo creo que es importante trabajarlo. Nosotros nos enteramos por los comentarios de ellos, de los mismos chicos. Pero, digamos, este es un tema yo creo que es importante, tomar conciencia de que meterle sustancia al cuerpo hace daño y que de alguna manera tengan algún proyecto de vida. Yo creo que el proyecto de vida que ellos tienen generalmente es, yo le llamo mentalidad de jornalero muchas veces, vivir al día. Es hoy, es hoy. Como mosaico. Hay mucho déficit cognitivo, hay mucho déficit cognitivo, hay déficit de las familias porque las familias no han podido hacerse cargo. Uno lo nota, como decía, la visita a veces que no hay figuras masculinas que visiten casi, son las madres las que se hacen cargo. Y yo creo que, bueno, hay que hacer una serie de transformaciones. Con la dirección general de escuela están, hemos hecho acuerdo con salud mental, algo estamos haciendo también. Hay déficit cognitivo porque hay falencias desde lo emocional, faltas de figuras masculinas, como está diciendo, y hasta, si nos ponemos profundos, déficit alimentario. Claro. Sí, 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 sí. Que se sufrió en la niñez y cuyas consecuencias se ven en la adolescencia y la adultez. Sí, sí, sí. Y yo creo que eso, en la presidencia de Obama se tomó algo interesante cuando se empezó a investigar qué daño neurológico habían producido en estos sectores por maltrato, por abuso, por falta de alimentación. Y se empezó a ver esas cadenas perpetuas como el daño es más bien orgánico cerebral que intención de delinquir. Entonces se tomó eso como atenuante. Claro. Acá hay jueces que están pensando en algo así. O sea, ¿en qué medida yo soy culpable si me falta capacidad de discriminar entre lo bueno y lo malo? Si yo vivo en una cultura que todos avalan el tema delictivo en mi cultura. Y bueno, yo soy alguien más. Yo he estado en varios velorios de chicos que hacen ruleta rusa y tienen una serie de prácticas muy masculinistas, diría. No, me gusta la palabra machismo en este momento. O sea, como que ser hombre, hacer ciertas cosas y bueno. Y generalmente veo que eso es tan avalado por la propia cultura y una distancia entre el adolescente y el adulto. Qué tremendo escuchar eso, ¿no? Sí, no, no, fuerte. Él habla con tanta tranquilidad. Que un niño prácticamente se ponga a jugar a ruleta rusa, por ejemplo, es tremendo, ¿no? Pero sucede. Es no mirar un poco más allá del momento. Pero sucede, culturalmente estamos ajenos a muchas realidades que están acá nomás, ¿eh? Siempre digo yo que hay muchas Mendoza en este Mendoza. Hablamos de delitos de integridad sexual y muchos desconocemos que a cabo a pocos kilómetros es cultural que un familiar inicia a una niña. Sí. Cuando claramente sabemos que es un abuso. Pero ahí está aceptado culturalmente. Aceptado, no, bueno, el tema... Y la comunidad lo sabe. Tal cual. Bueno, hay que trabajar para desterrarlo, pero... Los cambios culturales yo creo que hay que tomar políticas fuertes. Claro. No espectáculos. Políticas de Estado. Tal cual, claro. Totalmente. Si no hay una política de cambio, yo creo que en cierta medida todos los sectores de la comunidad están comprometidos. Yo una vez hicimos una carrera en la Universidad de Concagua de licenciatura en minoría y familia, le llamamos en ese momento. Y hay una materia que yo estaba enamorado, poner una antropología cultural del mendocino, de todas las clases. No solamente estudiar al indígenas como hace uno en la antropología tradicional, sino que ver en cierta medida cómo reaccionan, cómo ven el acto delictivo con su sector cultural y desde ahí partir para hacer las transformaciones. No puede uno sacarlo psicológico en abstracto. No, no, por supuesto. Arturo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, un placer. Un gusto como siempre. Espero que me visiten por allá. Bueno. Pero como no. Como no. Como quiera. Gracias. Muy amable. Gracias a ustedes.